Bienvenidos sean de vuelta a su auto game peloco chotumor, hoy vamos con Batman, el enemigo interno de Teltan Games Bueno, como saben este juego lo había dejado desde el primer episodio porque he tenido que esperar un culo para que vinieran los episodios Pero por fin ya tengo todo el juego completo y bueno, ya que como saben se cena el Joker el 4 de Octubre, bueno el 3 de Octubre Quisiera saber que es lo que me había perdido de Batman de este, porque aquí aparece también el Joker Pero acá tenemos que decidir si se vuelve mal o bueno, creo que es lo que me habían dicho hace tiempo Pero vamos a iniciar con el episodio, o sea ya había hecho el episodio 1 con el Enigma No me acuerdo bien que decisiones he tomado en Enigma porque ha pasado cuanto tiempo después del juego Pero ya nos lo dirán más adelante, así que vamos a iniciar con el capítulo 2 Los que no hayan visto el capítulo 1 lo tengo en mi descripción de mis videos, ahí lo van a ver ya Ok, vamos con el episodio 2, lo que ya se ocultó Con su identidad en juego, Bruce debe colaborar con una nueva figura importante de Gotham Una conspiración criminal que amenaza a toda la ciudad, está creciendo en las sombras Vamos allá, dice continuar porque inicia unos segundos para ver si está bien instalado todo por los últimos Porque los últimos, todos los capítulos porque solamente había uno nomás Esta serie de juegos varía según las decisiones que toma, la decisión está personalizada a tu estilo de juego Vale, hasta donde yo sé, habían matado a Enigma También habían tenido unos problemas, nos habíamos encontrado con Amanda Waller Sí, qué más, qué cosa, creo que había salvado a la chica, a la que estaba conmigo Ya, pero mataron al compañero No, ahí está vivo ¿Por qué? ¿Por qué? Ella vive en ambos lados de la línea, y sabe exactamente cuándo cruzarla. Entonces, tú y yo estarán trabajando juntos, muy cerca. No me digas. ¡Puta madre! Ya me suponía yo que lo sabía. La dama de Dublín. Ok, no sé si esta es la dama de Bullín. ¿En serio? ¿Mori? ¿En serio? ¿En serio? Tienes que entender, no soy el enemigo aquí. Pues yo no sé. Reconcorpora a Gordon. No confío en ti. ¡Pues recupera a Gordon! ¡Pues recupera a Gordon! Si eso es verdad, entonces reinstate a Gordon como comisionero. Ajá. Hmm. ¿Tienes realmente loyoso a ese viejo viejo viejo? Hoy es mi compañero más fiel, ¿eh? ¿Cómo? ¿Han? ¿Qué? 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 El Batman no puede. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? No puedo arriesgarme de expresión. ¿Tú crees que trabajo para ti? Si, las dos marcas son útiles. Créeme, Amanda Waller no es de esas personas que tienes que joderla. Mierda, una bomba. Mierda, una bomba. ¿Una bomba? Tiene que ser una broma. ¿Qué? Parece que toda la ciudad está bajo ataque. Tenemos un reporte de una bomba en el arsenal de Gotham PD. Si esos bastidores tengan sus manos en nuestras armas. Esto es coordinado. Es Riddler's Gang, tiene que ser. ¿En serio? Vamos a necesitar Batman para esto. Agreed. Los servicios de emergencia ya se empujan a la limitación. Entonces tenemos que reemplazar a los policías de patrón para defender el arsenal. No deshidraten a los hombres, Gordon. Yo puedo arriesgar el arsenal. Gracias. Ah, ya voy. ¡Espero lograrlo! ¡Me voy! Vamos, gente. Esto es lo que nos tratamos. Hay un ataque en la discapacidad financiera. Mi propia compañía de Técnico en el norte. Lo bueno es que han bajado la resolución de este Batman. Que era... Comparado con el Batman de la 1. ¿No? Porque el Batman de la 1 pedía demasiados gráficos. Al menos este lo han mejorado un poco para que dé la capacidad de unas computadoras o de los videojuegos. Eso es lo bueno. Ok. Entonces están... Sacando las armas de la comisaría, ¿no? Según así el arsenal. Porque ahorita veo policías ahí tirados. Vale. No me acuerdo muy bien qué es lo que había pasado. Creo, a ver... Como dijo, me atrapó el acertijo. Tengo que hacer su juego. Salvé a la chica. Pero creo que tiene un dolor en el oído, creo. Porque salvé al otro tipo. Y creo que si... No hacía lo que él decía y no le dejaba sorda a la chica. Él moría. Mierda. 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 Tienes lo que viniste. No necesitas a mí. No lo sé si eso no es verdad. ¿Cómo haré su utilidad? Ah, desarmar. Ah, desarmar. Allá va. Pómbrete. Uy. Casito. Tengo que recordar los botones, así no me muero. Hola. Ah, mierda. Mi nariz me mata. Tantos años y aún me pica la nariz como si fueran mosquitos. 10 o 12, tal vez. El realmente grande. Él... Me hizo darles las claves para los vehículos de transporte armado. Ok. No quería hacerlo. Siento. Está bien. Fuera de aquí. Ahora. Gracias, Batman. Ahora, ¿qué puedo hacer? Desarmar al matón. Desargar caer. Dejarse caer. Ah... Desarmar al matón. Acá voy. Chúpate esa. Uy. Casito y me chingo. Oh, rayos. Allá voy. Toma esto. Cool. Boom, bitch. Oh, mierda. ¿Qué ha pasado? Eso fue demasiado lento. Lo voy a decir en serio. Oh, no. No puede ser él. Por favor, dime. ¡Ay, si es él! Un sueño. Mucho como tú. Bane. Pero tú puedes llamarme Bane. Mierda. Mierda. De todas las personas que conozco en esta saga de Batman, odio demasiado a Bane. O sea, sí. Lo interpreto uno de mis actores favoritos. Eh... Lo interpreto uno de mis actores favoritos, pero joder, es que es demasiado peligroso ese tipo. En serio. Demasiado peligroso. En serio, tío. Pues yo te enfrentaré y no digas cómo, pero te venceré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Toma esto! Ahora tienes un digno contrincante. Ajá, está muerto. Ajá. Ajá. Estás de coña, ¿no? ¡Gracias! ¡Lanzas al batón! ¡Dos! ¡Toma! ¡Lanzas al batón! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Oh, b***h! Ok, eso fue malo. ¡Ay, tengo que... ¡No me vas a hacer la huracarrana! ¡No me vas a hacer la huracarrana, tú! ¡No lo permito! ¡Solvete tu fuerza, hombre! ¡Esta es mi! ¿Tú dirás? ¿Por qué no voy a dejar que me rompas la columna? ¡Oh, rayos! ¡Eso es lo que odio de Vayne! ¡Que siempre use esa cosa! ¡En serio! ¡Esa cosa le hace poderoso con mucha fuerza! ¡No me acuerdo qué es esa! ¡No, en serio! ¡No me acuerdo qué es esa cosa! ¡Oh, rayos! ¡Bueno, aquí voy! ¡No va a servir de nada, pero! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡No te dejaré matarme! ¡Oh, no! ¡No lo dejaré! 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 ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Te va a matar! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Ya es demasiado poderoso! ¡Tengo que escapar de aquí antes de que sea demasiado tarde! ¡Adiós! ¡Espero que el viejo esté bien! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No me rompas el culo! ¡No me rompas la espalda, por favor! ¡No me rompas la espalda! ¡Toma! ¡Ay! ¡Cómo odio ese movimiento! ¡En serio lo odio! ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! Parece que se te acabó la poción, ¿eh, Bane? Mejor es quedarse aquí, a que me crea muerto, a que aún no puedo derrotarlo. ¿Lo conseguiste? ¡No hay nada que percibir, mi amigo! ¡Puede tus ojos abiertos! ¡No hay nadie más divertido! ¡No hay nadie más divertido! ¡No hay nadie más divertido! ¡Segue las viajes! ¡Más bien! ¡Ah! ¡Se lo están llevando todo! ¡Viejo! ¿Está vivo? ¡Hasta el muerto! ¡Hasta el muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Usa A-D para alterar entre ellos! ¡Haz clic para seleccionar a quien llamar! ¡Llamar a Gordon! ¡Llamar a Waller! ¡Gordon conoce la ciudad mejor que nadie! ¡El eje de Pettit! ¡Debería poder encontrar las armas robadas con rapidez! ¡Pero Waller se sentirá ofendida por suplantar a su autoridad! ¡La gente de Waller viene entrenada y equipada para enfrentar a los hombres de Bane y recuperar las armas con seguridad! ¡Pero Gordon se sentirá traicionado si lo mantengo de margen! ¡Al carajo! ¡No! ¡Le llamaré a Gordon! ¡Gordon es mi amigo! ¡Gordon es mi amigo! ¡No, es pausa! Ya le he dicho que hace tiempo que no juego Voy a llamar a Gordon ¡Gordon es mi amigo desde hace tiempo! ¡Batman! ¿Qué está pasando? ¡Jim! ¡Ahora! Hay coordenadas ubicadas Aguanta, chaval Mierda Vale, aunque no lo crean, voy a ayudar en todo lo que pueda a Gordon Porque él es el amigo de Batman Casi todo se va con Gordon, siempre Batman de Teltan Series Enemigo interno ¿Saben? He oído la noticia de que tal vez Teltan Games ayer se surgió de sus cenizas Porque ahorita una compañía lo ha comprado Y ahorita está poniendo todo su catálogo de juegos de vuelta en sus páginas Así que es un avance Y creo esperar que llegue el día que vayan a hacer una secuela del Games of Thrones O las series que faltaron ¡Ay Dios! ¡Vamos! ¡Me ayúdame! Necesito ayuda ¡No se mueve! ¡Batman! ¡Vamos a necesitar que nos ayudemos a apuntar esta cosa de aquí! ¡Vale, lo intentaré! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Da! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! 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 ¡El mecánico! ¿A que está? ¿Dónde está? ¡Ah! No, no, no! ¡No sobrevivió! ¡Ah! ¡Es maldita sea! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! vida. ¿Qué pasó? Bane. Los diablos de la vida. Pide la ayuda a Waller, deja que yo me encargue de Bane. Por favor, ten cuidado. Los diablos de la vida declararon la guerra en nuestra ciudad. ¡Ese que se lo rompió en Waller, ella te puede ayudar. Ya lo hice. Tenía mi respuesta. Ahora que Waller es mi superior, tengo que romperte en todo. Uh, dame un segundo. ¿Puedes? ¿Ha pasado algo? Siempre te cubriré, amigo. Tu relación con Gordon ha cambiado. Es lo bueno que es escuchar eso. Gracias por dejarme en la lucha. Eso significa mucho. Ahorita en tiempo. Voy a ir a Batcave. A ver si puedo hacer algún sentido de lo que sucedió esta noche. ¿Qué me faltaron? No, estaba en la escena de una heist en la casa de Gotham Brokerich cuando me llamaron aquí. ¿Cuándo fueron después? Aún tenemos una cuenta completa. Una vez que la luz se atreve, te enviaré todo lo que tenemos. El asistente Bollocks escribió un reporte completo. Tengo que enviarte una copia. Los oficios están listos para tus ordenes de desplazamiento. Tengo que ir. Pues ahí vas. Hola. ¿Cómo está ella? Pobrecita. Tengo que decirle algo. Es culpa del acertijo. Aprovecha tu ira para algo bueno. Ella es fuerte. Sobrevivirá. La verdad lo hará más fuerte, amigo. Si algo me ha enseñado algo de Gotham es que acá si no te mata, te vuelve más fuerte. No te aseguro. Waller flipó cuando escuchaste que llamaste a Gordon en lugar de ella. No deberías estar en el buen lado de Waller por lo largo que puedas. Por todo el mundo. Lo intento. Lo intento. Créeme que lo intento. Lo intento. Créeme que lo intento. Créeme que lo intento. Necesito amigos, créeme. En esta situación es mejor tener aliados que enemigos. Alfred. Prepa el medbay. Vamos a necesarlo. Sí, estás muy dañado, amigo. Lo bueno es que no te hizo esa huevada de que te agarra desde arriba y que te golpea con la pierna. Ese movimiento que rompió la espalda de Bruce Wayne. Eso fue una mierda. Episodio 2. Lo que ya se ocultó. Joder. ¿Cuánto se habrá terminado esta temporada de Batman? ¿Hace cuánto? Un año, creo. Dos. Y la verdad no le ha jugado. Pobrecito. Estoy bien. Ay dios, me voy a morir. ¿En serio? Lamento haberte hecho pasar por eso. Ya, sí, lo sé. Ya sabemos que Alfred es como un padre para Bruce ya. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, te agarramos. Ok. Espero que no tenga demasiado dolor en los cuerpos. En serio. Bane. Si, lo sé. Es una mierda. Si, lo sé. Es una mierda. Si, es una mierda. No hay mucha fuerza. El hombre murió por ti por esta noche Bruce. Quiste salvarte de una monstruosa. Muchos han murido. En un tiempo corto. El costo de esta guerra... ...llandó que hayas atentado y ser intensa. Necesito que seas fuerte. Necesito que seas fuerte amigo. Te necesito... ...de tu fuerza ahora mismo. Claro. Lo siento por no ser mi... ...ya niewulno. Nunca nos hemos ido contra a alguien... ...pare que te causarte tanto mal. le quitaste le quitaste la adrenalina que se pone vamos a ver que es lo que tiene esta cosa ¿te refieres a Bane? ah no 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 el otro vale a ver veamos pasa los eventos de la oleada criminal sucedió en Gotham laboratorios de God Corps y agencia de corretaje de Gotham vale vamos a iniciar esto lo congelaron lo congelaron todo hielo algo me dice que ya se quien fue fue yo ese mastardo no lo hacía por su amada la verdad es que si vale entonces esto lo ha hecho frio esto que lo habrá hecho esa doctora Harley Quinn Harley Quinn Harley Quinn aunque no lo crean me agrada más esta Harley o sea me habían dicho hace tiempo que la Harley Quinn no es parecida a las otras Harley Quinn de los otros universos de DC porque como ustedes ya saben en la historia original en los cómics siempre Harley fue la que se transformó en Harley Quinn gracias al Joker que se había enamorado de él pero acá al parecer ella tiene un como se apalabra una historia diferente al parecer acá Harley Quinn ya se volvió mala antes de haber conocido al Joker así que esto se va a poner extraño y raro pero ahora porque se habrá vestido de payaso esta vez no me dirás tú pues está más loco que el Joker no me jodas vale Gotham Free centro de noticias centro de noticias sobre Gotham ciudadanos de Gotham apoyan la sociedad GSTP Batman o sea que Batman se unió al GSTP al departamento de policía las acciones de empresa güey alcanzan un pico récord no me sorprende así necesita el dinero para poder ser el Batman nosotros nuevo aplazamiento para la fecha del juicio de Dent pobre Dent al menos en nuestra versión de la historia a Dent no lo transformamos en dos caras en sí en su forma sino que le hemos salvado y no se tuvo la cara derretida de esta parte investigación de Gazelt que es la agencia seguramente de eso oficiales dicen que Cobblepot es un prisionero modelo no me digan que lo van a sacar no me digan que lo van a sacar por buena conducta eso va a ser una mierda familias describen el empleado asesinado de Wayne como un héroe ay Lucius te vamos a extrañar en esta historia en serio opinión estaba equivocado sobre Batman no lo sé no voy a leer todo solamente voy a leer los títulos acertijo extraño lance ataque de terrorista en el casino Gotham aunque no lo crean a mi siempre me ha gustado su personaje del acertijo siempre su manera de hacer sus preguntas la manera de como pensar a los policías si la película del Joker tiene tanto éxito tanto pero tanto éxito que ha ganado premios y todo eso la verdad me gustaría que hicieran una película del acertijo o sea su historia y que usen bien como el modelo de hagan un modelo como del Joker o sea nada de pantalla verde todo a la vieja usanza eso sería chévere por lo menos de los años 80 también vale a ver que dice códice vale acá tenemos a todos los personajes que hemos visto aún no entiendo por qué siempre ponen un códice o sea quieren que sepamos quiénes son los personajes que ya sabemos bueno casi sabemos ok entonces ya no hay nada más ¿no? un ataque bioterrorista pues no sabría no me subestimes me vendría bien algo de ayuda es cierto no podemos esperar lo abandonaron oh dios ser amigo del Joker estás loco tendría que traicionar su confianza tengo que arriesgarme lo peor es que este tipo está loco que haría Wayne como aliado que harán a Wayne como aliado es cierto después de lo que te volviste medio loco recruta entonces eso es todo entonces encuentro a John Doe y acepto su oferta no me queda de otra esto ya lo tengo en mensajes John Doe me gustaría aceptar tu oferta a ver si responde excelente noticias podríamos reunirnos conozco el lugar perfecto Starker Dirk vale pues a ver como la cagamos Batman nunca lo hace genial vamos a ver al Joker o al Guasón dejen de joderme ya sé que acá en mi país le llamaban Bruno Díaz y el Guasón pero ya me acostumbré a Bruce Wayne y al Joker bueno no lo sé oh no dios mío en serio au me duele uy 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 yo estoy aquí oh dios oh dios mío está a tu derecha estoy acá macho no hay daño dime eso en la cara no hay daño no hay daño no hay daño exacto si la verdad es que sí después de toda la mierda que me ha pasado y esto no sé qué dice oh no quién le ha entregado esto en serio en serio terapia ¿tú aprendiendo algo de Arkham en serio me da miedo este tipo te refieres al acertijo ¿eh? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? dios esa risa ajá la verdad es que sí no es tan difícil de creer no claro que no te voy a ganarme su confianza ok ok ¿qué más quieres? ¿qué es? a mis amigos entonces me dejé en el funeral ¿Ridley? ¿en serio? sí él era nuestro líder pero él era tan malo y tan intolerable asombroso ¿en serio? pensaba que fuera de la imagen cuando te viste alrededor debería haber dicho pero no quería que creer que todos nos fuimos como él ¿un loco que quiere matar a todos? no no secretos entre nosotros nunca otra vez tienes mi palabra no yo pienso que joder en serio promesa de meñique hace la promesa de meñique ok promesa de meñique promesa de meñique la mejor cosa del mundo su relación con jon ha cambiado puto estos dos están locos ok vamos a encontrar a los chicos y les voy a saber que estamos en nuestro camino oh rayos uy ¿qué pasa amigo? estoy una medicina no no me me acabo de romper algo no 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 tienes idea equivocada no sepas nada no se te pasa nada tienes la idea equivocada oh mierda oye amigo no compra una bebida golpearlo comprale una bebida ajá otra bebida para ti oh venga amigo supongo que me lo quedare compra muchas medicinas ajá mucha medicina bien gracias Wayne John no lo olvidará ok no no le he golpeado solamente le he dicho que se compre medicina vámonos John tenemos cosas que hacer y seguramente más problemas que causar que no es mira están esperando a ti ¿quién? mister jaja maldita se que no que un mosquito se entró por mi boca bruce um oh oh una otra cosa que pasa no no te puedes decir a nadie esto Oh Dios, ¿qué me vas a decir? Esto es grande. Es enorme. Creo que estoy de amor. Es un... Amor es para perdedores. ¡Me alegro por ti! Creo que tuve algún tipo de desilizamiento. Estoy tan feliz, John. Desargo lo mejor. Sí, me... Si pudiera ser. ¿De quién carajos se enamoraría el Joker? ¿Y cómo quieres que haga eso? Yo no sé el tacto cuando se trata de mujeres. Oh, Dios. Voy a morir aquí, ¿verdad? ¿En serio? No tienes la llave. Estamos robando un coche, ¿verdad? Te pediría comprar un coche. Deja que hagamos un puente. Deja que le haga un puente. Venga ya. Ay, ¿no le estás a eso? Ajá, ahí está. Así es. Puta madre, no me digas que es Harley. ¿En serio? ¿Te enamoraste de Harley? A ver, a ver, a ver, a ver. Una pausita. Pausita, ¿vale? Esto, esto está al revés, ¿ah? Esto está al revés. En toda la historia, siempre el Joker era el que manipulaba a Harley. Y acá Harley es la que manipula al Joker. A mi mundo ya se volvió loco, ya. Puta madre. A ver, ¿verdad? ¿Tienes mi atención? Dime una buena razón por la que no recorreré la espalda con tu noodle. Yo creo que un hombre como tú tiene unos brazos muy bonitos. Realmente brillos. ¡Ja, ja, ja! Es una razón muy buena. Soy un hombre que es bueno con sus manos. Solo Josh y tu chico rico. ¿Ves? No había ni un boleto en la cierra. ¿En serio? ¡Ay, si había uno! ¡Tarada! ¡Ups! ¡Púdrete! ¡Ya tengo la oreja cortada! Bueno, ponemos la música. Bruce, esta es la señora que te estaba diciendo sobre... ...Harley Quinn. ¡Puta madre! Esto ya se está volviendo el mundo al revés. Eh, estoy intentando interior. No vuelvas a hacer eso. Claro, tiene sentido del humor. Yo puedo ver la parte divertida. ¿Ves? Te dije, Bruce es un buen deporte. ¿Verdad? ¿Verdad? Dices que estás chomping at the bit para conocernos. Tengo que tener una idea de por qué. Busco emociones fuertes. Quiero gobernar Gotham. Ambos odiamos a la agencia. La agencia está después de nosotros ambos. Después de la bomba, han estado jugando todo el mundo a Wayne Enterprises. Deberíamos trabajar juntos para sacarlos de nuestras espacias. Suena a mí como que te traes más calor. Bruce podría ser una gran ayuda para nosotros, Harley. Deberíamos ver cómo se tomó a este hombre en la barra. Él lo jugó como un Stradivarius. Hace un favor, Bud. Descubre a esa bodega... ...y dame un slushie. ¿Qué? ¿En ahora? ¿Sabes? ¿Me gusta un buck? Ah, he he he. Dios, ¿en serio eres un lamebotas? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado en este mundo? Pobre John. Él solo... ...no sabe quién es él. ¿Sabes? Él está buscando... ...el gran impresionante. Él cree que el mundo es tú. Así que me pregunté a mí... ...¿qué es Bruce Wayne? ¿Quieres con una alma perdida como John? No, 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 no. Yo ni yo somos buenos amigos. Yo ni yo somos buenos amigos. Yo ni yo somos buenos amigos. John y yo pasamos mucho en Arco. Él es tu amigo. Oh, no es tan hermoso. Tú eres un dulce en un pequeño puddín. Él es la cosa, amor. Púdrete. Los amigos como él... ...no tienen amigos como tú. Ay, sí, tú creerías. Tienes ese olor en tu ojo. El tipo que dice que eres un problema. Y yo solo me gusta el problema... ...cuando soy el único que está en él. ¿Tienes una buena razón... ...porque debería confiarte? Porque yo, por supuesto, no puedo ver uno. Después de todo... ...tienes un crimen en la sangre. John puso manos en fuego por mí. No haces bien ser precavida. Púdrete. ¡Ja! Lo conseguí. No es lo que esperaba. Pero aún... Tienes que mostrarme... ...tienes lo que necesitas ser parte de nuestro... ...pacto. ¿Te refieres a robar? ¿Te refieres a robar? Oh, dios. Gracias, Pud. Oh, dios. Se nota que le está manipulando. Uy. Ya sabe que le... Uy. Ya le habían robado el coche, ¿eh? Lo siento, amigo. Me llevo tu coche. Lo que está hablando de eso. Tu amigo estaba diciendo... ...cuánto te gustó. Tengo un pequeño crush en ti. ¿No es eso, Brucey? Oh, rayos. Es verdad. Solo está durmiendo. Es verdad. Oh, te hiciste mi día, Bruce. ¡Sí! Lo quiero saber. Los sentimientos son mutuos. Ay, Dios. Ay, ¿en serio? ¿De si no habíamos salido? ¿Ya te tomaste todo? Oh, Dios. Esa es la mejor... ...dame... ...flushy... ...evera. Venga, ya. El tipo se mueve loco. Conociendo cómo es el Joker... ...ah, claro. Conociendo cómo es el Joker... ...seguramente pensará que es un beso indirecto o algo así, ¿verdad? Se está poniendo celoso, venga ya. Ve, y tú allá. Él también. Wow. Solo, wow. Ok. Aquí es lo que va a pasar ahora, Mr. Moneybags. Te vas a dar a mamá un pequeño presente. ¿Qué? De dentro de ahí. Eh... ¿A dónde? Oh... Oh, no. Llave falange. Llave falange. Oh, rayos. ¿En serio? Oh Dios, ¿en serio eres una de botas? Todo lo que quiera. ¿Estás seguro que no me traes? ¿Me traes un brillante? No tienes que preocuparte, te prometo. Lo voy a cuidar. Estoy muy feliz de escucharlo. Quizás eres mi tipo de tipo. Bueno, entonces, vamos a ir. No hay tiempo como el presente. No hay tiempo como el presente. Oh Dios, este Joker ya se está poniendo demasiado celoso. O sea, sé que tengo que llamarlo John porque todavía no se ha vuelto el Joker, pero por favor. Estás adelante, brucey boy. Oh, mierda. 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 ¿Cómo carajo es que terminamos así? En serio? Mierda. ¿Qué pasa? Mierda. Solo quería saber quiénes son estos idiotas. Lo de la bomba, claro, toma, es mi compañía, no tengo para que explicarte, olvide mi billetera, los negocios nunca duermen Claro, adiós, en serio sospecha de mi este tío solamente por decir que son negocios Uy, oh no Sigue vivo La verdad es que si, con contusiones le puede dar algo Ay, voy a ayudarlo primero, amigo Oye Joder No me digas, ok, le tomaré ¿Te arrepentirás? ¿Te arrepentirás? ¿Por qué no vivo mi vida con desgracia, Brucey? Ay, joder Es malo para tu salud Sigue tranquilo, si no hay nadie más va a llegar al domingo Ahora, vuelve, nos vemos todos los ricos en esta crew Ahí vas, te pareces como tu propia vida de un millón de dólares ¿No? Oh no, esto es malo, muy malo Hola, checa que casi me quita la compañía ¿De a quién le doy el placer? ¡Asesores de moda! Son consultantes de moda Y pensé que era hora de probar un nuevo look No solo Bruce, vamos a revampar todo el lugar Dressa a todos en uniformes sanzas No, nadie lo hizo por mí ¿Puedes pensar que pudieras ir a trabajar el domingo y dressa como yo? ¿Es una broma? ¿Te veo divertida? ¡Puta madre! No, 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 no tengo que hacer algo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¿Qué puedo hacer? ¡Ay no! ¿Voy a volver a correr, Regina? ¡Discúlpate! ¡No volver a correr! ¡No volver a correr! ¡Conociendo a esta loca seguramente a la bata! No volver a correr, vale ¡Corre! ¡Eso no será necesario! ¡Eso no será necesario! ¡Eso no será necesario! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar sobre esto luego, Bruce! ¡Sí, ya lo sé! ¡Me van a joder por esto! ¡Lo siento! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Tienes una firma grip, señor Corporación! ¡Ay madre! ¡El tipo que hace a una chica ir enferma en las piernas! ¿Quieres mostrarme lo que más puedes hacer con esas manos? ¿Puedes hablar con las manos de ti? Solo tú, y solo yo. En cualquier lugar. ¡Ay Dios! ¡No puedo creer que acabo de decir eso! ¡Oh, boy! Y estoy ahí, tal Joker, diciendo ¡Joder! ¡Me está robando a la chica! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Young se está poniendo celoso. ¡No se está poniendo celoso! ¡Nos vamos a hacerlo, Pud! ¡No te pierdas tus pantallas en la pared! ¡Dios! ¿En serio? ¿Y todos los edificios, todos los pasillos se ven iguales? ¿En serio? Espérate aquí. Voy a volver conmigo. ¡Un labo secreto realmente no es un secreto! ¿Cómo es que sabe mi laboratorio secreto? ¡En serio! La verdad es que no. Hay muchas cosas interesantes. ¡Dale! ¿Te gusta... ...chess? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Cobblepot! ¡Cómo te odio! ¡Tik Tok! ¿Qué es el detalle? Oye, intento hacer lo mejor que puedo. Ok. Por favor. ¿Sabes? Creo que ustedes también son los más cercanos amigos que he tenido. ¡Ey! 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 ¡Esto se va a poner feo! ¡Muy! ¡Pero muy feo! ¡Ey! 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 Sé que es repentino, pero ya hemos 48 minutos. Eh... Y es tarde. Eh... Lo siento. Sé que es un poco corto el video, pero ahorita estoy ocupado, ocupado, ocupado. Y intento hacer los videos lo más rápido que puedo para poder hacer, eh... Todo lo posible para que no se me quede acumulado el canal. Porque ya voy por lo menos casi, no sé, dos semanas o una semana sin subir videos. Espero que les haya gustado este gameplay de... Maldita sea. De Batman, el enemigo interno. ¡Joder! Carly Queen es mala aquí. Deberíamos decir que es mala, pero ella era manipulada. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima con otro gameplay. Bye, bye.